Ya no puedo esperar, ni un minuto más, necesito estar contigo Contarte lo que he vivido Dios, que sepas cuanto te extraño Los minutos hacen años, cuando juntos no estamos, necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada Sentirme como un niño, cuando tú me abrazas Ya no puedo esperar, ni un minuto más, necesito estar contigo Dios Contarte lo que he vivido, que sepas cuanto te extraño Los minutos hacen años, cuando juntos no estamos, necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada Sentirme como un niño, cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Sé que no voy a encontrar un lugar mejor Que estando bajo tus alas, envuelto en tu amor Y aunque el viento sobre fuerte, tu mano me sostiene Y me da fuerza tu voz Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada Sentirme como un niño, cuando tú me abrazas Sentirme como un niño, cuando tú me abrazas Tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada Sentirme como un niño, cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Gracias 20, 20